Yo era un pecador, un alma perdida Anhelaba ser libre Yo no sabía que Dios había hecho esto por mí Entonces Él me halló Limpió y me llenó Asombrado estoy Él realmente me amó Indigno Soy tan indigno De tal amor y misericordia El precio que pagaste en el Calvario ¿Quién soy yo para que murieras por mí? Un infeliz hombre es lo que soy Mas Él se sacrificó Y me libertó No vi las cicatrices en sus manos Ni su cuerpo desnudo en el dolor Mas en la cruz Ni por un momento Él pensó en su vergüenza Cuando su sangre fluyó en el madero Solo pensó en ti y en mí Oh, no es esto amor Dime, no es esto amor Indigno Soy tan indigno De tal amor y misericordia Del precio que pagaste en el Calvario ¿Quién soy yo para que murieras por mí? Un infeliz hombre es lo que soy Mas Él se sacrificó Y me libertó No vi las cicatrices En sus manos Ni su cuerpo Desnudo en el dolor Más en la cruz Ni por un momento Él pensó en su vergüenza Cuando su sangre Fluyó en el madero Solo pensó En ti Y en mí Oh, no es esto Amor Dime, no es esto Amor Indigno Soy tan Indigno De tal amor Y misericordia El precio que pagaste En el Calvario ¿Quién soy yo? Para que murieras Por mí Un infeliz Hombre Es lo que soy Más Él se sacrificó Y me libertó Digno el Cordero Digno el Cordero Involado Él estuviera y volverá otra vez Vendrá por ti Por mí Por mí Es el misterio del Calvario Es el misterio del Calvario Digno el Cordero Él subió y volverá otra vez Vendrá por ti Por mí Volveremos a lo celestial Indigno el Cordero Soy tan Indigno De tal amor De tal amor Y misericordia El precio que pagaste En el Calvario ¿Quién soy yo? Para que murieras Para que murieras por mí Un infeliz hombre Es lo que soy Más Él se sacrificó Y me libertó Más Él se sacrificó Y me libertó Más Él se sacrificó Y me libertó Y me libertó Más Él se sacrificó Y me libertó